Bienvenidos a Leyendas de Yucatán, explorando grutas parte 3. Esta vez nos vamos a meter a una de las grutas más impresionantes de la hacienda Campepén, que aún no está abierta al turismo. Así que vamos a conocer algo que jamás se ha visto. Esta hacienda se terminó de construir en 1823. Es muy impresionante verla en las noches con un poco de iluminación. Así que vamos a iniciar nuestro recorrido en Leyendas de Yucatán, para conocer el cenote de la Noria y la caverna que oculta en ella. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Leyendas de Yucatán. Hoy tenemos un capítulo muy especial. Aparte que nos acompaña el famosísimo Suncho, vamos a descender a uno de los lugares pocos explorados de la hacienda Campepén. Además les tengo que comentar que va a ser el último video de esta temporada. Así que nos vamos a ver mucho después en Leyendas de Yucatán, pero ya en otros lugares. Acompáñenme. Ah, pero acuérdense de algo muy importante. Como siempre les he explicado, antes de descender a un cenote o una gruta, es muy importante dejar algún tipo de ofrenda. Y hoy, nuestra ofrenda va a ser un canto. El canto del ave. El silbato maya. Luego de haber dejado nuestra ofrenda, como comentamos hace un momento, decidimos bajar ya al cenote de la noria. Y con esto bajamos con tranquilidad, con un buen pensamiento, sabiendo que todo va a estar bien. Sin embargo, siempre se queda la duda de que podría pasar algo. Existen muchas leyendas sobre las cavernas, las grutas o las cuevas, que nos hablan de cómo estos lugares eran sagrados para los mayas, a los cuales descendían para hacer sanaciones, o sea, curar por medio de la naturaleza. Es como estar en el vientre de la madre tierra, comentan. Por eso es muy importante guardar el respeto que se merece, y sobre todo cuidarlo. Solo así podemos preservar nuestra cultura, nuestra historia, y sentirnos súper orgullosos de tenerla viva con nosotros. Hemos llegado a uno de los cenotes más impresionantes de Jumún. No es por presumirles, pero es uno de los más hermosos. Natural. El agua es cristalina, considerada como agua sagrada por los mayas. Tenemos la fortuna de poder descender y conocer este lugar ahora para disfrutar con mucho respeto. Pero además, la exploración de hoy, es que recientemente nos avisaron que encontraron un ojo de agua, un cuerpo de agua, más allá de las cavernas. Cada vez que grabamos estos videos, lo hacemos con mucho cuidado, pero en esta ocasión se sentía un ambiente muy especial, por ser algo que nadie más había visto. Por lo que hoy, con todo el compromiso, respeto que esto conlleva, vamos a descender con todas las herramientas necesarias, con luces, además no estamos solos, estamos compañeros de expertos, y vamos a conocer esta agua sagrada, que nuevamente nadie más ha visto. Acompáñame. Y no tengan miedo. Entrar a estos espacios es como visitar otro mundo, otro planeta. Es increíble las formaciones que hay, y desde la imaginación hasta la realidad, puedes ver muchísimas cosas más. Por eso los mayas lo tenían como lugares sagrados, a los que solo bajaban para algunas ceremonias, y eran las entradas al inframundo. Me dio trabajo prepararme. Lo que tengo que ven de color anaranjado es un arnés de seguridad, que tuve que traer puesto todo el tiempo, para estar seguros durante el proceso de grabación. Amigos, estamos listos para entrar al lugar, pero recuerden que hay algo muy importante que hacer. Ya ofrecimos un hermoso sirvido a los mayas que cuidan este lugar, al dueño del cenote, y ahorita nos toca dar una reverencia al lugar. Así que con mucho cuidado, voy a llegar por acá, a tomar un poco del agua, a jugar la frente, siempre en señal de reverencia. ¿Saben qué es muy impresionante este lugar, de este cenote que se llama La Noria, en la Hacienda Campepén? El tema de las estalactitas. Las estalactitas son formaciones que llevan miles, miles de años, para lograr la forma caprichosa que tienen, y que debemos de cuidar muchísimo. es por medio de la filtración y los minerales, muchos de ellos, como el calcio, que van formando estas pequeñas gotas petrificadas, y que dan una forma espectacular. Y bueno, vamos a entrar por esa cueva que está ahí, o sea, no vamos a tener que meter al agua, vamos a entrar por esa cueva, vamos a subir unos 6 metros aproximadamente, porque se ve un orificio ahí arriba, y vamos a avanzar a los 20 metros, para llegar al primer cuerpo de agua, que nos han comentado que existe. Más atrás, hay más cuerpos de agua, pero no estamos seguros, si vamos a poder llegar, por el tema de la seguridad ante todo. Así que, vamos a darle. Está poniendo el agua. Estamos por llegar amigos, a la cueva, donde vamos a ingresar. Siempre fue importante usar el chaleco salvavidas, aunque sepas nadar, y seas experto, buceando, o certificado. Siempre es, de uso obligatorio. La plataforma que ven a mi fondo, es una plataforma que se hizo hace, dos años aproximadamente, y es de madera, de zapote, que se trae desde otro estado. Obviamente todo es legal. Acompáñenme aquí arriba, vamos a conocer por dónde me van a seguir. Un pequeño resbalón, pero afortunadamente no pasó nada. Caí en el agua, y pues estaba bajita de ese lado. Agradezco mucho el proceso que tuve de aprendizaje, en los clubes de conquistadores y guías mayores, de la iglesia adventista. Es por eso que sé, sobre el rapel, sobre caminatas, pero sobre todo, sobre el respeto hacia las demás personas. Por eso, puedo hacer todas estas actividades, aunque no las hago solo o nunca. Estoy acompañado de un grupo de personas, que saben y conocen de los riesgos, y de las herramientas que tenemos que llevar. El respeto a la cultura maya es algo que debemos de preservar. Y además, debemos de tratar de enseñárselo a las demás personas, a las nuevas generaciones. Cuando uno ingresa a un cenote, escuchan, la calma, el agua. Cuando uno ingresa a un cenote, es muy importante conservar un buen pensamiento en el corazón, y además, estar tranquilo. El cenote va a absorber todas las malas energías que tengas, para que tú puedas salir renovado del lugar. Estas son piedras blancas, parte de la bóveda de una de las cuevas a las que estamos ingresando. Pueden ver el fondo. Sigue el camino, se pone un poquito más estrecho. Pero hacemos todo esto con mucho respeto, y cuidando siempre las normas, y la parte de la seguridad. Así que, vamos a seguir avanzando. La primera vez que me dijeron que podía leer las piedras, fue algo gracioso. No entendí, la verdad. Hasta que poco a poco fui entendiendo, que la cultura maya, era tan sabia, que podía leer a través de las piedras, por medio de la naturaleza, muchísimas cosas. Ver más allá, trascender. Es por eso que hasta el día de hoy, se sigue estudiando la cultura maya, como algo extraordinario. Hay que poner atención en cada una de las cosas que vemos, porque a veces no es imaginación, es realidad. Y la realidad, se vuelve extraordinaria, cuando nos fijamos, y nos damos cuenta, que la naturaleza, siempre nos habla, a través de su creador. Hemos llegado a la primera bóveda del lugar, con mucho cuidado, para no dañar ninguna de las estalactitas, y como pueden ver, las de aquí brillan más, porque son estalactitas vivas, perdón, estalagmitas, cuando crecen de abajo hacia arriba, son estalagmitas, esas están vivas, por eso brillan, quiere decir que recibe filtración toda esta parte, pues vamos a seguir, en el ascenso, para llegar a un lugar más seguro. Solo hagan esas actividades, supervisadas de personas, que sepan lo que hacen, por favor, no lo intenten. Hemos llegado a otra parte, muy impresionante, de esta cueva, donde vemos, las, las filtraciones, de las estalactitas, que están vivas, todavía tienen filtraciones, es muy importante, no tocar nada, así como lo encontramos, así debe pertenecer, porque recordemos, que todo esto es parte, de la cultura y de la historia, y mientras más podamos preservarlo, como está, es mejor, para su posterior estudio, y análisis. Entonces ahorita, después de, avanzar bastante, por la subidita, y la cueva que vimos hace rato, vamos a seguir descendiendo, por allá, tenemos cuerdas de seguridad, para poder, descender, en la parte donde vamos a encontrar, el primer cuerpo de agua, es muy cómodo, este descenso, no es como otros, porque, porque es amplio el lugar, y pues es bastante, este, no es tan aparatoso, entonces puedes ir bajando, como si fueran escaleras, de hecho, es muy bonito, la formación entre las estalagmitas, y las estalactitas, y este proceso, que está a punto de suceder acá, bueno a punto, dentro de unos miles de años, se juntan las estalactitas, con las estalagmitas, y forman columnas, tal vez, espero que tal vez, más adelante, podamos ver, aunque sea una columna, que es la unión, de la estalactita, con la estalagmita, y si ven de ese lado, ahí está, una formación, que tiene como, un rostro, según nos comentan, las personas, que nos acompañan, la paraidolia, es el fenómeno psicológico, a través del cual, percibimos como una forma, reconocible, un estímulo, o sea, podemos ver, rostros a veces, en las rocas, y eso es lo que a veces, nos da, la intención, de que estamos viendo personas, o seres extraordinarios, pero en realidad, no lo es, aunque las leyendas de Yucatán, nos dicen que si, ya depende de ti, creer o no, hemos encontrado, la primera columna, dentro de este lugar, es impresionante, como les decía, la unión de las estalagmitas, con las estalactitas, y las formas caprichosas, que tienen, como si fueran, personas, rostros, son los guardianes reales, de las cavernas, de las rutas, de los cenotes, aquí de ese lado, tenemos otra, una base más ancha, y se dan cuenta, apenas, está realizándose la formación, es muy importante, no tocar, absolutamente nada, y pisar, lo menos posible, porque, a veces se pueden quebrar, o puedes, dañarlas, porque aún están vivas, por eso brillan, la columna, todavía presenta, filtraciones, y esta es la que les comento, se ve, la base, de la estalagmitas, la estalactita, viva, que está bajando, y la unión, que tienen, es impresionante, esto, es, es una maravilla, y me da gusto, poder compartirlo, con ustedes, además, como si fuera, algo mágico, una puerta, las dos columnas, enmarcan una puerta, porque, por fin, después de tanto camino, bajadas y subidas, hemos llegado, al primer cuerpo de agua, que nos dicen, que es impresionante, vamos a descender un poquito, para que se las pongamos a mostrar, no vamos a ingresar al agua, porque es agua sagrada, es agua que no ha sido tocada, por ninguna persona, entonces, no queremos ser nosotros, los que toquen esa agua, por primera vez, tal vez, si alcanzamos al lugar, podamos tomar un poco, para, recuerden hacer la reverencia, a las deidades mayas, pero sobre todo, a la madre naturaleza, así que, vamos a ir dándole, vamos a bajar, con mucho cuidado, las leyendas de Yucatán, nos dicen, que el agua se mueve, por sí sola, porque los guardianes, están cuidando el lugar, por eso hay que estar, con mucho cuidado, amigos, hemos llegado, al cuerpo de agua, que tanto les comenté, no sé si alcanzan a ver, pero, es impresionante, antes de llegar, sacamos unos videos, de como el agua, se estaba moviendo, y no hay nada, que haga que se mueva, fue un poco, impresionante, pero fue más, como que, mucho respeto, impone mucho respeto, ahorita está, completamente tranquilo, pueden verlo, se dijo que era una gota, se ve como vibra, pero hace rato, se movía solito, bueno, lo importante, es que hemos llegado, o sea, les vamos a enseñar, que la conozcan, espero que, se siga cuidando, tal cual como está, y que podamos preservar, las leyendas de Yucatán, con todo lo que tenemos, voy a tomar, un poco de agua, para, señalar, la reverencia, y nos vamos a retirar, del lugar, con mucho cuidado, afortunadamente, no hemos tenido ningún accidente, estamos todos bien, pero, seguimos, con todas las precauciones, poder presenciar, fenómenos naturales, como el que vimos, hace un momento, donde el agua, por sí sola, se estaba moviendo, seguramente, tienen explicaciones científicas, pero para nosotros, que conocemos, las leyendas de Yucatán, sabemos que hay algo, allá, más atrás, seguramente, los guardianes, estaban observando, lo que hacíamos, pero como lo hacemos, con respeto, consagración, y además, pedimos permiso, no nos sucede nada, pero siempre, te queda, esa duda, de que si será, será real, o no, procedemos, a retirarnos, con mucho cuidado, pero sobre todo, agradeciendo, la oportunidad, de conocer, este lugar, impresionante, fue un gusto, haberles mostrado, este lugar, tan, tan hermoso, tan deslumbrante, y que ustedes, lo conozcan, mucho antes, que cualquier persona, o turista, que aún, es un secreto, podemos observar, antes de, despedirnos, el tipo de piedra, que es lo que representa, la península de Yucatán, la piedra cástica, o la que tiene, oquedades, esa piedra, se transformó, al momento, de que cae, el meteorito, hace más de 65 millones, de años, en Chuchulú, cae, y hace que todo, se transforme, porque la morfología, de la piedra, de Yucatán, era diferente, este material, este meteorito, trae materiales, extraterrestres, por así decirlo, que no habían, tanto, o no había de plano, en la península, como el iridio, y eso hace, que cambie, toda la morfología, o geología, el tema, de las piedras, en Yucatán, lo que nos da, los cenotes, los sagrados cenotes, entonces, muchas personas, dicen que no es, coincidencia, que los mayas, se establecieran, en la península, y que, la península, haya tenido, un impacto, tan grande, en la historia, del mundo, como lo tienen, la cultura maya, me despido, les recuerdo, que estamos en Leyendas, de Yucatán, y pues vamos a tener, más videos, próximamente, gracias, y por favor, siempre respetan los lugares, muchas gracias, por acompañarnos, en este video, de Leyendas de Yucatán, nos veremos, próximamente, con nuevas leyendas, en otros lugares, de Yucatán, así que, esténse pendientes, y agradezco, enormemente, al pueblo de Jumún, y a la Hacienda Campepén, por todo el apoyo, que recibí, durante este tiempo, gracias, gracias. !